Sí, ahora con este triunfo creo que es fundamental porque lo fundamental era ganar acá, era lo ideal y así que vamos un poco más tranquilos porque después en el arranque del segundo tiempo creo que arrancamos bien abajo, nos sorprendieron, así que vamos un poco más tranquilos, yo recuerdo. ¿Te tocó abrir el marcador, digamos, de lo que fue el triunfo después? Sí, fue una jugada que habíamos practicado, era siempre la pared con el maxi y creo que ya todo el mundo conoce que siempre la pared del maxi y era para que le pegue el maxi, así que aproveché, hice la mague y me quedé justo. Fueron dos tiempos, ¿no? Porque en el segundo tiempo pudieron poner la pelota real piso, cosas que en el primero no hicieron, tocaron bastante hasta llegar al resultado positivo. Sí, Jorge nos había dicho que era lo ideal, jugaba con la pelota al pie, en el primer tiempo nos habían quitado la mitad de la cancha, estaba muy flojo atrás, así que agarramos un poco más la pelota y gracias a Dios se pudo dar la vuelta al partido. Bueno, como decía recién, Santiago, ¿un resultado positivo para ir pensando ya, comenzar a soñar? No, seguro, lo importante de estos 180 minutos era ganar el partido de ida, se nos puso durísimo, un rival muy duro, que juega bien, venía entonado, este sí, lo importante era ganar, se ganó, y ahora bueno, trabajar una semana ya pensando, ya mañana nomás, yo creo que trabajar toda la semana pensando en el partido de allá que va a ser durísimo en otros 90 minutos, que ojalá hagamos un buen papel para llevar nuestro título, que creo que nos merecemos. Un equipo con experiencia, un equipo duro, pero ustedes, digamos, pudieron poner en el segundo tiempo la pelota arriba del piso y ahí desniveló bastante, ¿no? No, seguro, tiene un equipo con muy buenos jugadores, por algo fue el mejor equipo de estos segundos 6 meses, pero eso tenemos nuestro, tenemos muy buen equipo, muy buenos jugadores, por ahí en el primer tiempo la ansiedad que teníamos de querer salir a comerlo, nos jugó en contra, ellos aprovecharon los espacios, nos jugaron a las espaldas de los volantes, agarraron la pelota de ellos, el segundo tiempo fue muy distinto, se jugó por abajo, se pegó en un momento justo, y yo creo que el resultado fue justo, yo creo que un gol más para nosotros hubiera sido lo más lógico, pero el buen segundo tiempo que hicimos. Es difícilísimo, ¿no? Especialmente se nota a quienes están defendiendo, ¿no? Sí, es un partido muy difícil, ellos vienen a ganar siempre, se propusieron a jugar ellos, ellos también juegan muy bien con la pelota, y nosotros también metimos todas las ganas y sacrificios por poder dar la vuelta, ¿no? ¿Se complicó jugar con tres en el fondo, el comienzo, digamos, o no? No, estaba un poquito desordenado, no podíamos agarrar la pelota y eso lo llevó a que no hicieran el primer gol, pero después empezamos a agarrar la pelota nosotros, empezamos a manejar y gracias a Dios pusimos la vuelta del partido. Hemos hablado con tus compañeros, con dos de ellos, donde analizamos esto, ¿no? Es decir, primer tiempo por arriba no se pudo, por abajo fue mucho más positivo. Sí, nosotros siempre lo caracterizamos por jugar por abajo, ¿no? Primer tiempo, como decía recién, no la podíamos agarrar, y tiramos muchas pelotas y ellos jugaban mejor por arriba. Pensando ya trabajar lo que resta de esta semana para ir a Río Corto a jugar el segundo final. Sí, ahora en esta semana entrenamos el regenerativo y esas cosas y ya para llegar bien el domingo.